Buenos días, nosotros somos Liz, Grismeili, Emanuel. Estamos en la feria de la Cátedra Ciudadana del Politécnico Gregorio Urbano Gilbert. Y pues esta es nuestra mesa, contiene esfoliante, suavizante, jabones y manitas limpias. Bueno, aquí tenemos lo que es las manitas limpias. Esta tiene esenciales rosas, esta contiene carbopor, tritonolomina, glicerina, lo que es alcohol esencial para hacer esta, agua. Para elaborar esta, los instrumentos necesarios, que ya fue lo que les dije, se necesitan 300 gramos de alcohol, 200 gramos de agua. Primero debemos colar lo que es el carbopor, que es un polvo. Luego de eso, luego de colar este, se va a mezclar con el agua. Luego mezclamos lo que es la glicerina, la glicerina es para suavizar las manos, la tritonolomina es para espesarla. Al final, ya cuando todo esté mezclado, se le echará lo que es la esencia de rosas. Y así tenemos lo que es este producto, que es un gel antibacterial. Ahora mi compañera les hablará cómo se realiza el suavizante. Bueno, este es nuestro suavizante. Lo elaboramos con acondicionador sin olor, agua y vinagre. Contiene un litro de agua, perdón, una taza de vinagre y una taza de acondicionador sin olor. La elaboración fue muy fácil, solo mezclamos todo en un recipiente, lo hervimos, le echamos colorante, una gotita y una pequeña gota de olor. Y pues es 100% natural, no maltrata la ropa, no la mancha y ya. Y todo lo que vemos aquí, como nos habló nuestra compañía, lo que es suavizante, el esfoliante, lo que es el antibacterial y los jabones, son totalmente desorgánicos, hechos en nuestro laboratorio. Y no hacen daño lo que es a la ropa ni a la piel. ¿Este puede, puede este? Ese es el esfoliante. ¿Y eso los colores son ustedes? No, los colores... Es parte de la decoración. ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.